Las fincas agroecológicas han puesto a disposición de los pequeños productores alternativas para crecer en la productividad de las parcelas y fincas. Algunas de ellas cuentan con producción integral de cacao, café, plátanos y cítricos, explica el experto en agronomía Fulvio Delgado. Este es un tema que en actualidad es muy importante para los pequeños productores, ya que es una metodología pedagógica donde los productores pueden aprender a realizar diferentes actividades dentro de su parcela. Un sistema agroecológico es un sistema productivo donde integramos todo lo que es la producción vegetal, producción animal, producción de pastos, porrajes. Entonces, esta herramienta metodológica es muy importante para los pequeños productores porque allí ellos pueden aprender, no es que no sepan, sino que pueden aprender nuevas técnicas, nuevas metodologías para hacer una producción más eficiente, más sustentable, poder aprovechar todos los recursos que tienen en sus unidades productivas, en sus fincas. Sí, es que en estas fincas agroecológicas se integran todas las actividades agropecuarias, desde la producción agrícola, ya sea hortaliza, granos básicos, también la producción de animales, especies menores, ya sea cerdo, gallina, mismo ganado, también como es la parte forestal. Se integra también la parte forestal, sistemas agro-sirvopastoriles, con producción de pastos, y es muy importante también lo que mencionaba, Gloria, la parte de los bancos de semillas, porque lo que se promueve en esta finca agroecológica es el uso de semillas nativas, de semillas criollas, que actualmente se han ido perdiendo. Entonces, uno de los objetivos es recuperar y que los productores puedan tener a disposición a mano estas semillas criollas, ¿verdad?, propias de cada zona. Los agricultores encuentran una línea de frente para defenderse de los riesgos del cambio climático, asegura el experto. Y, por ende, pues producir mejor, producir más, poder producir durante todo el año, porque también se les enseña, ¿verdad?, a producir fuera de la época de invierno, para que puedan aprender a hacer cosechas de agua, retención de agua en sus pincas, ¿verdad?, en sus pequeñas parcelas, para poder producir en la época seca y poder tener alimentos durante todo el año, no solamente en la época de invierno. Entonces, esto va a venir a favorecer tanto como es la seguridad alimentaria de las familias, como también la parte económica, porque van a poder disponer de productos para poder vender, ¿verdad?, durante todo el año y poderlos consumir para su familia. Entonces, es muy importante que los pequeños productores puedan tener acceso a este tipo de metodología y buscar en sus comunidades, en sus municipios, en sus departamentos, donde hay ubicadas estas fincas agroecológicas, ¿verdad?, y se puedan integrar en estos procesos. Para Noticias 12, Gloria Campos.